El Jaripeo Hola amigos, bienvenidos, este es su programa Bridoño, soy Toño Aldeco y me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión estamos en Santiago Terango, aquí en el Estado de México, en donde vamos a disfrutar de uno de los deportes más extremos de todo México y el mundo, el jaripeo. Además vamos a conocer un poco más acerca de los caballos bailadores con Luis Jaimes. No se despeguen mi estimadísimo Toby, ya estamos listos, ya estamos preparados, poco a poco vamos a ir disfrutando de esto. Además tenemos la presencia de la número uno Banda Jerez, se va a poner bueno, una noche lluviosa y sin embargo que promete grandes emociones. Y bueno Toby, ¿cómo estás? A todo dar de visitar esta gran población llamada Santiago Tenango, Coachustenco y quiero felicitar a la comisión organizadora por realizar este tipo de eventos. Toño, creo que nos vamos a pasar una noche inigualable. Inigualable, pues esto acaba de comenzar antes que otra cosa que nos damos un poco acerca de los caballos bailadores. Platícanos cuáles son los que vas a presentar el día de hoy y qué es lo que hacen. Empecemos por este lado, de este lado tenemos a este caballito. Este yo lo conozco hace como año y medio más o menos me lo habías presentado, ¿no? Este viene del rancho de Joan Sebastián. Este viene del rancho de Joan Sebastián, se llama El Tamarindo. Y bueno, yo en breve les voy a decir que todos los caballos míos son muy completos. Bailan, hacen paso español, pasaje. En el show trato de sacar lo mejor que hace el caballo porque no va a estar batallando con el caballo. El caballo tiene una rutina dentro del show y tiene una rutina afuera del show. Dentro del show hay cámaras, hay sonido, hay gente. Entonces son como alternantes que hace que el caballo se ponga hasta nervioso y todo. Entonces al Tamarindo le sacamos en el ruedo y en el show pasaje y pas español y la irreverencia que no puede faltar para el aplauso de la gente, que es el ánimo de uno, ¿no? Cuando le cambias de ritmo, el caballo solito agarra otro ritmo. O sea, le echas una lenta, va lentecito. Le echas una rápido, agarra el ritmo más rápido. No sé, es algo que los caballos van agarrando poco a poco. Esta gringuita de Topileco, puerta, ave maría purísima. Ahí está la tremenda salida, se va a ir al muchacho, cuidado. Abrieta, la que no es casada, primo. Yo le puedo decir a toda la gente que, bueno, tú sabes, desde que tengo uso de razón, desde la panza de mi madre, creo que ando arriba del caballo. Entonces, es mucha dedicación y más que la dedicación, es el amor que le tengas al caballo. Por ejemplo, no es el típico pegui, 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 baile y baile. No, el caballo es un procedimiento suave, paciencia, mucha paciencia. Si hoy me levantó esta mano, ahí lo dejo. Mañana va a levantar la otra, ahí lo dejo. Entonces ya va a agarrar una repetición poco a poquito en el cajón y seguir balanceando. Pero no es de que todo va a ser un día, no, no, no. Para que un caballo sea un buen caballo bailador, se tarda arriba de seis meses a un año. Más o menos lo que yo he visto. El caballo que les voy a presentar ahorita, el Nevado, fue un caballo fenomenal. A los tres años se tardó de arrendar siete, ocho meses y de ahí, ahí se quedó. Aprendió todo. Aprendió todo. Pero son caballos que, como, excepcionales, inteligentes, es un caballo nuevo, con una alzada impresionante, es un caballo muy imponente. Bueno, el Nevado lo conocemos, un caballo impresionante. Y además, tú, no, no, bueno, ¿qué te digo? ¿Qué no hace? Le falta hablar a este caballo nada más. Vamos a ver. ¡Fuerta! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está la tremenda salida y esta revuelta y vuelta. ¡Ave María Purísima! ¡Cocola, el gladiador! ¡Vaya manera de soportar el etiquazo! Únicamente el apretón de la espuela, un jinete simple y sencillamente extraordinario. ¡Recibamos con un fuerte aplauso al pura sangre de tierra caliente, ¡Luis Jaimes! Bailas de un nuevo corrido, que es la historia de un amigo que nació. Nació con mala estrella. Anda muy enamorado, pero mal correspondido, pues nació con mala estrella. Yo le digo, no seas tonto, ya no le hagas tanto al loco, la muchacha, pues no te quede. Yo sé, mi pierna volará por un tipo que es muy hombre, pero como es muy tu amigo, mejor no, te doy su nombre. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si cada que la miro, me dice y me suspira, que como yo no hay otro? ¿Qué voy a hacer si yo también la miro, le digo y le suspiro, que con su amor soy todo? Pero él sigue con su empeño, de llegar a ser su dueña y la muchacha, pues no lo quiere. Hola, ¿qué tal? ¿Somos la número uno banda? ¡Berezo! No se muevan amigos, ¿estás viendo? ¡Rinor! Vamos a un corto y regresamos. Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno que siguen con nosotros. Nosotros somos la número uno banda. ¡Berezo! Y estamos en Bridón. ¡Continuamos! ¡Berezo! ¡Berezo! Y estimadísimo Tobi, ya está la banda Marcos, sonando los sores garbipilleros. Se está poniendo buena la cosa, está lloviendo y sin embargo la gente no se muere. Amigos, y ya estamos listos para empezar con este gran concierto, está con nosotros... ¡Berezo! 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 Amigos míos, ahí lo tienen ustedes. No podían faltar en un gran evento como estos. La diversión, la fuerza, la interpretación de esta grandiosa banda y que además se distingue por la moda. Antes de empezar con la entrevista, hablando de moda que yo quiero invitar aquí a mi compañito que nos enseñe... ¡Pásale, pásale! ¡Pásale, pásale! Miren ustedes nada más, todos vienen muy elegantes. ¿Cómo usan las botas? Mira, mira, mira las botas Es para darle variedad, Marquitos, ¿o qué? Sí, mira el ridículo de este cabrón Lo agarramos a punto de salir al escenario Mi estimadísimo Marcos, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo pinta la cosa? Muy bien, gracias a Dios, muy bien en toda la República En todas partes andamos al número uno Banda Jerez, de secundar Marco Y aparte por allá en Chicago, en toda la Unión Americana La raza, los paisanos de acá, de todas las partes De todo México, pues nos han atendido muy bien Y nos han dado su apoyo siempre Estamos muy agradecidos con toda la gente Que siempre nos ha dado apoyo Hablemos de entrada de jaripeo Jaripeo es una forma de expresión muy bonita En la que los mexicanos vamos, nos divertimos Nos la pasamos muy bien Vemos toros montar y además bailamos Claro que sí, pues Bridón Próximamente te vamos a invitar allá a las Zacatecas A Jerez Zacatecas A que conozcas un poquito de nuestras tradiciones de por allá No es nada diferente, yo pienso que es lo mismo Pero la gente allá tiene un poquito Allá se usa mucho el jaripeo De tumbar los toros, ¿cómo se llama? El rodeo, el rodeo Vamos a invitar al Bridón allá a Jerez Zacatecas Se nos pasó la feria Esta vez no pudiste ir Pero allá en Zacatecas Porque si no lo sabe la gente De 10 a 25 mil caballos O sea, gente a caballo Amigos, espero que les haya gustado este programa Nos vemos en la próxima Que Dios los bendiga Y les recuerdo Móntate un Bridón Cabalga Y sonríe Agua de las verdes matas, cabrona No llores porque me matas Agua de las verdes matas, cabrona No llores porque me matas Al que te mire parada, cabrona Me gusta mirarte a gatas Al que te mire parada, cabrona Me gusta mirarte a gatas Ay, ay, ay Me gusta mirarte a gatas Ay, ay, ay Me gusta mirarte a gatas En el árbol de mi casa, cabrona Tengo un caballo sordillo En el árbol de mi casa, cabrona Tengo un caballo sordillo Para montarlo seguido, cabrona Cómo me enseñé contigo Para montarlo seguido, cabrona Cómo me enseñé contigo Ay, ay, ay Cómo me enseñé contigo Ay, ay, ay Cómo me enseñé contigo Cómo me enseñé contigo Y, ay, ay Cómo me enseñé contigo